Me cago hasta en Dios, ¿quién está llamando ya? Joder, qué pesao... ¿Qué pasa, Ibuya? Bueno, ya voy pa' allá. ¿Te metes con mi prima? ¿Qué dices? Yo no soy tu prima. ¿Tú te callas la boca y ya está? ¿Y tú qué quieres? ¿Problema? ¡Zorra! ¡Calla puta! Yo es que a ti te reviento. ¿Qué te tiraba? ¿Ya te valió? Pues venga, chao, chula. Es que me rayo por Erjona. Es que yo lo quiero a mazo. Pero no te rayes, pava, que yo sé que lo tiene esto, loco. Si tú lo dices, yo te creo. Joder, es que la gente no vive sin mí. ¿Qué pasó ahora, Illo? ¿Que la Jenny y Erjona se están liando? Si es que no ves, pongo a refundío. Me cago en la puta, ¿qué estás? Es que ni me salen las palabras. ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Qué, qué? ¡Buarra! Tu madre. Te va a cagar. Bueno, yo me voy. Me cago en todo tu muerto. Mejor me quedo. Aquí la más chula estoy yo.